Estaba yo bailando en una fiesta un día Miraba a una nena que conmigo reía Le tendí mi mano a ver si bailaba Y con una sonrisa no sé qué es su mirada Susurré en su oído lo mucho que me gustaba Me enamoré toda la noche mientras conmigo bailaba Estaba yo bailando en una fiesta un día Miraba a una nena que conmigo reía Le tendí mi mano a ver si bailaba Y con una sonrisa no sé qué es su mirada Susurré en su oído lo mucho que me gustaba Me enamoré toda la noche mientras conmigo bailaba Me la llevo pa' dónde, pa' casa ¡Mónica! Yo conozco una nena que me tiene enamorado Enamorado, enamorado Yo conozco una nena que me tiene enamorado Enamorado, enamorado Esa nena que me tiene enamorado Desde que la vi Esa nena que me gusta, la quiero para mí No le brindo mi cariño, no le brindo mi querer Esa nena que me gusta, de ella me enamoré Música Ella me tiene enamorado Porque me da mucha alegría Loco, desde que la vi Enamorado, roba mis sentidos Ilusionado, loco y sin ideas Me tiene solo, solo pensando en ella Y con milenio Me la llevo ¡Basazo! Música 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 Música